hola yo soy Liz y hoy vamos a ir a sacar la licencia para pescar familiarmente y pues espero que les guste el transcurso de este recorrido a ver qué tal nos va mi primer mi primera vez pescando hoy estoy nerviosa pero bueno vamos a ver espero que les guste vale y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y pues hasta luego.